¡Tire Linoa! Y ya comenzamos con Winner Round 2 Kazuya vs Mario Veamos que tenemos, a ver si vamos a tener algunos cumbitos Uy, cargamos el float desde el inicio nomás Mantener la distancia en este matchup es fundamental para Mario Oye, que bueno es Jab ahí Eso es como Jab, ¿cierto? El Jab 3 El Jab 3 Tiene Jab 10 la hueá Jab 3 Uy, ahí saca Uy, Turie, Uy, Turie Uy, de hecho sí, lo hubiese hecho Muy bien ahí Un poco de desconocimiento matchup por ti en internet Pero mantiene un buen neutral ahí Muy bien Cuidado ahí con los saltos Bueno, Chile, ¿quién está? Oye, Saike, lo estoy viendo Se lo saca bien con salto Donde se mantiene muy bien el suelo, Kazulia Las escudo y después salta Muy bien ahí Uy, intenta hacer el gassel punch con Kazulia Ahí está Uy, ahí está Uy, cómo se puede demorar tanto Te deja súper stuneado De verdad Te stunea toda la tarde Muy bien ahí el Parry al Grab Descolgando un poco Uy, tenemos Curie Uy Viene llegando bien a suelo Mr. Ness para lanzar el escudo Buena... Cuenta ahí también Sí Mira ahí su way dash Cuidado que... Cuidado que tenemos... Mecánica de comeback Mecánica de comeback Ahí... Mira ahí crucheando bien Oye, devolviendo ahí de pan a los... Uuuu, doble devolución hermano, el ping poneo eterno Le quitan el comeback mechanic 139, se lo saca con aspas Quería entrar con... Hermano, tuvo hasta el tiempo de doblarse hermano, va a pegar el smash 83, se lo saca con estil Espada con uno de los peores ángulos de todos los juegos Es como un estil, ¿cierto? Uy, throw... Yo pensé que le diga a throw hacia arriba Buena... 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 Seguridad Sí Entrando bien con salto... Uy, buena conversión de Mr. Ness, güey Cuidado que... Sapper Sí, el jubileo Uy, era buena lectura Muy bien ahí... Mr. Ness, cuidado, lo saca afuera Ya estamos porcentaje muy bien la cosa Y... Puedo haber pegado que fue ahí al... El... El 2-prev ahí Se lo saca bien con Nachalag Cuando el flut... El agüita Uy, pegando los 2-prev con el Fmatch Que no van a conectar 2-match que sí conecta hermano Si no conecta uno, conecta al otro Y eso Mr. Ness no sabe Uy... Tenemos... Entrada con Nair No... Metió tanto daño No metió nada de daño Uy... Uy... Molestó con la bola del fuego Impecable Tenemos Nair Va a buscarlo fuera... No, nada... Hay que ver... Otro Nair... Fuerita... Bola del fuego... Musikari está... Espameando mucho la... La entrada... La stage de... Esa... No sé... Que entra como un rayito... Me... Me gusta... Pero... No me gusta que la espamee tanto... Si el cabrón sabe... Smash en la esquina... Y... No vamos a tener 2-freight todavía... Nair... Uy... Casi... Uy... Jab 3... Se lo va a llevar afuera... Casi... Se lo devuelven con la capa... Uy... Como Mr. Nair... Dio vuelta esta partida... Me encanta... Uy... Smash... Creo que Smash... No sé... Si sea Input de esta hora... Pero... Pero bueno... Muy fuerte... Estamos con rayito... Tenemos Azul y afuera... Que... Uy... Cuidado que el Flux lo puede matar... Lo podría matar con Flux... No... Todavía no... Uy... No, no... Mr. Nair... Dio vuelta toda la partida... Si... Pero es como que esa estrategia... Ya la estaba como avisando hace rato... Bochicari... Bochicari tiene que darse cuenta de eso... Cuidado ya... Completo... 174... Uy... Me lo esperaba... Esa... Una entrada buena... Adiós... No le pego con el Estil... A ver si le ataca... Nada que ver... No... 1-0... Mr. Nair... Ganando Puerto Mon acá... Ganando Puerto Mon... Puerto Mon dando la cara contra los Alpes... Que bien... Ah no... Oye si... El Vice cuando viene... Nadie sabe del Vice... El Vice... Es nada... Bien jugador Vice... Acá... Impecable... Stop the Battle... Loreal... Perrin... No diferencia... Que pero... Si... Y... Vamos a Bombo Fika... Bueno... No sabemos... Vamos a Hall of Bastion... Si recordemos que... Es legal acá... Esta etapa... Concepción... Legalidad... De la que se habla... Así es... Cuidado... Se lo saca bien con Terry... Si... Si que... Boy Zerg... es un buen manejo con el personaje así que aquí depende mucho pero recordemos que está jugando con el estilo y una no habrá mejorado su término solamente movió el kazuya oye siento que y sumo demasiado básico en los movimientos de mi internet pero le funcionan y como que se me tiene vaciado en el aire así como te avisa como media hora que va a aterrizar si cuidado buscando la plataforma muy bien se lo saca con el power dance 138 cuidado se nos va a mi internet la primera stock quién sabe lo busca si lo busca buen nail por el escudo y doble jab pero no concreta nada o sea molestó el escudo ahi me va a ver neculose ahi uyy se lo saca esto agachado esperando le va a dar el input cuidado 81 se nos va buena salida buena salida hay cubierta existe el practice back engineer back side b eso no la cordó como se Scriptures era 109 tenemos estilo de nada, voy a intentar conectar 2 por el plano bien cochinón, cochinote, si bien cochinón, 122, cuidado, no se quiere morir con Kikari y mantiene con el Gaud, cuidado, voy a hacer el combo, todos lo esperan, todos lo esperan, los chicos del Steel también lo esperan así es, voy jugando bastante paciente a Brugan, me encanta el control de Terry que está teniendo Kikari en estos momentos sí, como que le cambió completamente el switch, cuidado, Backthrow fue de muerte Backthrow fue, hermano, quitándole stock muy bien Mr.Nest dando la cara, que va ganando, de hecho, tiene ventaja, ventaja de game Kikari tratando de que no entre el stage, pero no le funcionan buenos combos uy, se lo sacó ahí con el barnacle barnacle sí, uy, el tachatack, bueno sí, sí, es como el chancho uy, ahí se lo dio uy, buen input, pero me fascina cuando pega el dachatack, así como que recuerdo el dachatack que tiene Samus sí es como medio parecido, cuidado, la plataforma lo traiciona oye, es mucho más paciente el Terry que el que suyo claro se acabó de hecho, tenía el jab power tank seguro, como entonces con eso metí el porcentaje como a los chatos, pues bueno, a los chatos 61 uy, barnacle 93 esqueleto tiene salto ay, 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 ay se quiere que lo haya, lo espero bien ahí, que está bien este, no le importaba la bola de fuego uy, que estruido no, se lo saca muy bien, pensé que iba a perder el stock Kikari de este modo para molestar el salto uy, cuidado, pero en power tank ya tenemos muerto ay, 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 qué buen eje sí, 37% recordemos que Mario es un ladronzuelo, nano y en cualquier momento te puede poner el aspecto 137, cuidado tiene mucho setup al aspecto sí, y el porcentaje de muerte Mr. Ness ahí para igualar un poquito las cosas bien hecho bien hecho sí, bien hecho, así como me imagina, este juego me lo ha devolver cuidado uy, el más peligroso sí, es que yo le tengo miedo al backer del Mario que empieza ahí a hacer el combo ajá se lo saca bien con Upper Nero sacarle 30% ya está está muerto Mr. Ness Kikari tiene que hacer la pega cuidado, se lo saca sí se lo saca con el fade adiós quitándole el stock buena Kikari holo bastión holo bastión Kikari unos 1 1 1 1 1 buena pelea una buena consistencia aquí por parte de Kikari ¿cachai? como que empezó a leerle bien de hecho atropeó un poco el uso de bolas de fuego Mr. Ness porque ya no está funcionando es cierto bien ahí Kikari una vez que por casuilla las devolvía y la weá pero Mr. Ness las seguía tirando no le importaba nada oh Weiss dijo que quizás cuando alcance la tercera dosis pero no va a poder venir a las TEC no puta cualquier cosa aquí te esperamos nano pero tenemos uno a uno Mr. Ness Kikari y ¿qué tenemos nano? tenemos a Mr. Ness tenemos a Mr. Ness con su Ness de hecho esta pelea ya la vi hace un tiempo ¿cachai? de hecho cuando fue el Royal King creo no me acuerdo como se llama el torneo nacional de Temuco vi el SACS ya el Saeki versus Mr. Ness y de hecho Mr. Ness le ganó este como en la entrada del TEC muy bien así que yo creo que de mantenerse un poco de de memoria cuidado se nos va uy que buena buen recovery no pero se nos va de Bactro se nos va de Bactro que es el de NDI ya fue un DI más o menos malo pues ya se lo lleva cuidado 118 tiene Mr. Ness a ver si le quita el stock uy casi funciona funciona lo Mario uy cuidado con el recovery ahí Mr. Ness uy Picky Fire que siempre conecte siempre apaña Power Bar que se lo va a llevar 24% no más no no va que uy Crop Chop que ayuda a salirse del del peligro Power Wave que solamente le sirve para molestarse a sí mismo por los Picky Fire escapa escapa pero no puede escapar Mr. Ness ya tiene todo al lado y está cargando lo agarró y no lo soltó más vuelve bien al Stage pero se lo estaca con el Picky Fire más contraste con Gera Patak sí Gera Patak sí el genio uy buena salida ahí con Power Bank es como lo va a hacer ahora Goki uy lo que chupetea se curó como bien un 13 se lo saca bien hermano se lo saca bien hermano un vano lo que chupetea se lo saca gordita chupetón cuidado un juego de Picky Fire la blanca se lo va ahí con el Thunder en el VIA 0 en el VIA 0 ¿qué chupetea? ni se mueve hoy lo tiene APR uy lo esperó bien está con Fade parece que ya está mal estuvo jical ya no tiene 1% está en 1 se lo puede quitar con Nave uy espérate espérate que tenemos GOP tenemos GOP ni siquiera le pudo romper el escudo pensé que se lo veía roto vuelve 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 uy se había equivocado mi G ahí está Mastro pero fue el error de la VIA nano esto es la victoria para Mr. Ness Mr. Ness ganando ahí 2-1 estuvo peleado estuvo peleado pero ¿cuáles los cambios? el cambio de los personajes Mario Kazumbia Mario Tegarra y después Mr. Ness ahí Mr. Ness avanzando ya los terribles cambios